Jonathan Louie, una de las personas que está participando en un, dos, tres, sin etiquetas, segunda parte, ahora para los hombres, mirenlo bien, miren sus tatuajes, está tatuado todo su cuerpo, dice que tú quieres llegar a tener todo tu cuerpo tatuado, que le falta, este es el que te falta por aquí, viene toda esta parte, te falta la espalda, si, como quieres tu espalda, tatuada, pero que, ah, eso me lo tienes que contar, que te tatúas, o sea, que es ese, chicano, chicano, y cuál es la característica fundamental, que tienen que ver así con, con payasos y cosas como de pandilleros de México, oh, ok, eso es tu privilegio, sí, y veo que no hay mucho color tampoco, no, blanco y negro todo, has dejado de trabajar por tus tatuajes, es decir, que alguien te haya dicho, no, yo a ti no te voy a contratar, no, siempre has trabajado, sí, has sido firme, sí, eres tatuador, sí, eres un hombre que admiras a quien tatúa, de manera profesional, sí, sí, a quien admiras, te podamos nombrar y saludar, de tatuadores, de tatuador, Dimitri Samojin, oh, de dónde está él, de Bélgica, de Bélgica, vaya, Dimitri, aquí hay un admirador, porque sabe que esto lo ven todas partes, es la magia de la internet, oh, gracias Jonathan, gracias. Bueno, otro de los participantes de esta segunda temporada, por decirlo de alguna manera, de 123, sin etiquetas, Jonathan Louis, Canario, de aquí de Tenerife, que está tatuado, yo no sé, ¿qué no tienes tatuado? La espalda y el pecho y las piernas. ¿Lo vemos así? Sí. Hasta, no, 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 por eso te pregunto, es decir, su cuerpo completamente tatuado, ¿por qué decidiste eso? Pues me gusta mucho lo tatuaje. ¿Te gusta? Y eres tatuador, tatuador profesional. Sí, y animador. Bien, bien, bueno, pues él está participando en esta etapa de 123 y sin etiquetas, porque como todos nosotros creen, y estoy absolutamente segura de ello, en la libertad, ¿verdad? De decisión. ¿Qué opinas de esta campaña? Muy interesante, la verdad. ¿Tú te has sentido alguna vez que te vean como raro, como feo, que te lo digan, te ven como raro, y te lo han dicho? Sí, claro. ¿Qué te dicen? Cuéntame. La gente te margina, te dicen que si eres un ladrón, o cualquier cosa. Ah, pero eso es más que raro, ¿y? Te piensas que eres un golfo, todo. Eso es como más que raro, o sea, que porque tienes un tatuaje, eres mala persona. Sí. ¿Y eso es así? No, 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 no es así, pero es lo que la sociedad nos ha metido en la cabeza. Pero no será por el origen de los tatuajes, ¿sabes que el origen del tatuaje era aquello de las bandas que se marcaban, e incluso en las cárceles también se marcaban las bandas y los grupos en las cárceles. Yo creo que la gente se quedó en el pasado y uno entiende que ya eso no es así. ¿Para qué es el tatuaje hoy en día? A ver, cuéntanos un poquito.